Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar en la segunda actividad de la Secretaría de Cultura del Claustro de Candidatos de APA. El equipo de la Secretaría está conformado por Malena Yang, Anastasia Beunza, Liz Coronel, Patricia Katz, Karin Friedman, Teresa Rose y quien les habla, Verónica Benchini. Bueno, hoy tenemos de invitado a Alberto Lofsky, lo voy a presentar primero, doctor Alberto Lofsky, presidente de Cipea, Centro de Investigaciones para el Estudio de Accidentes, autor de innumerables artículos en la revista de las pestes de Tebas y amigo de la casa, y que va a traernos la teoría del accidentarse de Julio Granel y la va a aplicar a una película que se llama Luciérnagas en el jardín. Bueno, buenas tardes a todos, en primer lugar, bueno, agradecer a Verónica y a Malena la invitación, es un gusto compartir acá con ustedes y con el encuentro de amigos, en algunos casos real y en otros virtual, así que, bueno, empecemos. En rigor, cuando me invitaron yo había pensado a hablar de otras cosas, que de ahí partió el título de la presentación, abordaje psicoanalítico del accidente. Luego, Malena y Verónica me dijeron que esto está más dedicado a cultura, a arte, y que, digamos, más comúnmente en películas. Entonces se me ocurrió una película que presentaron unos alumnos en el último congreso de Cipea, fin del año pasado, que es la que se les hizo llegar a todos, y se me ocurrió que era muy adecuada como para presentarla. Así que, bueno, les hicieron llegar el link de la película y el trabajo de los alumnos, que son Luisa Barca, Cintia Huarte, Cintia Kobriski, Ernesto Leybeck y Daniel Schiedel. Bueno, entonces, en ese sentido, por ahí no voy a desarrollar, digamos, los ítems centrales del abordaje de la teoría del accidente y demás, pero, digamos, uno de los núcleos centrales de la teoría, que seguramente lo conocen y demás, y que se aplica para poder seguir esta película, tiene que ver con una idea que es central en ese punto, en el sentido de que los accidentes ocurren en una situación de cambio. No cualquier situación de cambio, es una situación de cambio que Julio Granarella ha llamado accidentógena, son cambios, es un cambio que genera un conflicto psíquico, irresoluble, inelaborable, animado por una excitación inconsciente que empuja al cambio, pero al mismo tiempo es un cambio, la otra parte del conflicto, que se hace imposible, o muy difícil, y que el accidente lo desarrolla. Por lo inconsciente del conflicto, no es algo que acceda a la palabra, la posibilidad de pensarse, de elaborarse, entonces se descarga en la acción, y se representa en el mundo externo, ya sea para inhibir el cambio, o para dispararlo, en la medida que el accidente es luego posibilidad de una elaboración, porque de alguna manera todo accidente da que hablar, y esas palabras que hacen falta del accidente les da una representación en la realidad, dónde fue el accidente, cómo fue, las lesiones que hubo, las circunstancias, etcétera, que permiten un poco el abordaje. Bueno, creo que habría más cosas para decir, digamos, son cambios que de alguna manera desestructuran y perturban mucho las identificaciones del yo, generando un desequilibrio importante en la libido narcisista con defusión funcional, y bueno, digo esto brevemente para darle un contenido a lo que vamos a hablar de la película. Con respecto a la película, antes de entrar un poco en el análisis, me gustaría destacar un código que hay en la película que me parece que la dirige y es central, que tiene que ver con el tiempo. Lo habrán visto, digamos ya en el inicio aparece un reloj, el reloj aparece en muchos momentos de la película, y siempre marcando el 11, 11, 11 horas, 11 minutos, en un momento pasa a marcar 22 horas, 22 minutos, pero siempre en esas circunstancias, siempre el protagonista dice que en esos momentos es donde tiene contacto con la madre. Bueno, ese signo, ese símbolo puesto en el reloj, de alguna manera, tiene que ver después con la película, en el sentido que el reloj muestra dos escalas de tiempo, el 11 en horas y el 11 en minutos, que aluden también a las dos escalas de tiempo que van desarrollándose en la película, la infancia del protagonista y la adultez del mismo. Pero al mismo tiempo no es cualquier hora, sino que son dos números iguales, uno a uno, que aluden un poco también a la relación narcisista, el ligamen incestuoso que tiene el protagonista con la madre, y que de algún modo conjuga esa situación, dos situaciones ligadas al tiempo. Por un lado, la evolución del tiempo, de la infancia a la adultez, y por otro lado la inmovilidad del tiempo, donde esa hora es siempre la misma. Es el 11-11, donde alude a una inmovilidad que está a lo largo de toda la película. Bueno, con respecto a entrar en el análisis, el contenido último de la película, se podría decir, es simple, pero la interpretación es muy compleja, porque se mezclan muchos planos, se condensan, se entremezclan, se superponen, entonces en rigor tendría que escribir para que se pueda hacer un desarrollo más o menos ordenado. Pero lo voy a hablar, así que espero que más o menos se pueda seguir. Si todos han visto la película, bueno, eso facilita mucho, y si han leído el trabajo de los alumnos de Cipea, más porque va a ser un poco la base para poder seguirla. Bueno, la película empieza, bueno, el protagonista, es notorio eso, es Michael, que es el protagonista de toda la película, con el agregado de que es también Christopher. Es decir, en la segunda parte donde aparece Michael adulto, ya no se puede jugar en ese punto tanto con la ida y vuelta, y entonces ya se condensa en el mismo tiempo en Christopher, digamos, la presencia o se condensa ahí también Michael niño. Y la escena de comienzo muestra un poco, digamos, en un pantallazo, la constelación familiar que se repite en distintas escenas y a lo largo de toda la película con distintas intensidades entre los miembros de la familia, donde se ve en el auto una pelea entre padre e hijo, una escena parri-filicida, complementaria, también de un ligamen incestuoso, entre Lisa, la madre, y el hijo, el cual el padre queda excluido. El padre, por otro lado, se presenta como alguien que ha fracasado en sus cosas, la madre aparece desinteresada del padre, aparece como abnegada y sacrificada, había abandonado los estudios superiores por criar al hijo, pero eso encubre de algún modo que fue más fuerte esa ligazón incestuosa al hijo que seguir con su deseo, renuncia a ese deseo por una excitación o una compulsión más importante, que forma parte de esa conflictiva entre todos los miembros de esa familia. Esa escena termina con... Bueno, la pelea es alrededor de unos anteojos que el padre le reprocha, anteojos que por otro lado Michael tiene escondidos, tiene cierta importancia al simbolismo de los anteojos, que después aparece en otro momento también, y... Pero bueno, la pelea termina en un momento donde... Charlie, si era el padre, frena el auto, le adjudica el fracaso al hijo, que si la madre no lo mimara tanto no sería un fracasado, proyectando su fracaso en el hijo, ahí en ese momento Michael se baja, bajo la lluvia, empieza a correr, y esa escena se continúa casi sin solución de continuidad con otra, donde aparece el Michael adulto corriendo, cruza una carretera, y en ese momento aparece una camioneta, él se agarra la cabeza porque está a punto de ser atropellado, y ahí se despierta y aparece viajando al pueblo donde están los padres, ahí se sabe que es un escritor de éxito, que se acaba de divorciar, que vuelve para asistir a un festejo por la graduación de la madre, que después que él se fue continuó con los estudios superiores, y pasa entonces a la escena en la cual ese sueño de accidente acontece al mismo tiempo que otro accidente en la realidad. En ese otro accidente en la realidad van Charlie y Lisa manejando, van a velocidad, Lisa ha salido un poco de esa cosa detenida en su vida, ha seguido los estudios, se ha graduado, ha hecho ese cambio, está en ese momento de cambio, y el auto va a toda velocidad. Después nos enteramos que ese cambio que implica la graduación no era solamente la graduación, sino que incluía como prólogo el hecho de separarse luego del padre para irse con el amante, a la sazón, un discípulo del padre de Charlie, y de la misma edad que Michael. Digamos que de alguna manera es el sustituto de Michael que la madre encuentra, luego que Michael se fue para continuar criándolo. Ese cambio ya no es tan significativo como la graduación, y marca una situación mucho más complicada en toda la situación familiar. Por otro lado, no aparece en la película una conciencia o una posibilidad de haber elaborado ese cambio, nos enteramos que está en secreto, se descubre después en la película, y entonces van rápidamente con la velocidad de ese auto hacia ese cambio para el cual no hay una elaboración psíquica, que es lo que el padre le dice a la mujer que no tiene puesto el cinturón de seguridad. Ese cinturón de seguridad, en otro sentido, sería la posibilidad de haber elaborado psíquicamente, tan protegida por esa elaboración, ante el cambio que supuestamente iba a darse. Van a velocidad, pasan una vía a toda velocidad, y pasar esa vía es como el paso del rudicón, ya no hay vuelta atrás. El auto se descompete, se trastabilla, lo controla, sigue con esa velocidad, dobla para llegar a la casa de la familia, y en ese momento aparece Christopher plantado en el medio de la calle, lo ve Charlie, para no atropellarlo, gira, choca violentamente contra un poste de luz. Reproduce esa escena, la escena del sueño, donde está Charlie, en la carretera, y el auto que lo va a atropellar. Acá aparece Christopher en el medio de la calle, y el auto que lo va a atropellar. Christopher se paraliza, podemos decir, hay ahí un conflicto, como aparece en los sueños, cuando en los sueños aparece la parálisis, eso marca un conflicto, lo que tira para el otro tiene la misma fuerza, entonces uno queda paralizado. Entendiendo que es Charlie el que está ahí, está entre enfrentar al padre y afrontar la muerte, o correrse, resguardar la vida, pero renunciando al enfrentamiento y a la pelea. En ese conflicto queda paralizado, el que cede es el padre, gira, desvía el camino que venía siguiendo, y el auto choca contra ese poste de luz, donde podemos decir, ahí la realidad pone freno a la imposibilidad, a la irresolución de ese cambio, donde queda ahí todo detenido, y esa detención encarnada en la muerte de Lisa, donde ahí se pone en evidencia esa situación que decíamos antes, donde Lisa no podía avanzar con ese cambio, que por otro lado se le imponía, pero tampoco podía hacerlo. La muerte aparece como la resultante de eso que después contiene otras vicisitudes. bueno, entonces el accidente acontece en todo ese momento de situación de cambio, donde digamos, esa ligazón incestosa que atrae a Lisa queda en conflicto con todo lo que se opone a eso y esa situación es la que queda detenida e imposibilitada. a partir de eso se ve a Michael que llega, se encuentra con el pueblo donde fue la infancia y entra en esa infancia, le dice a la hermana que quieren ir al mismo café cuando le interren chicos, entra a la casa y se pelea con la sobrina como si fuera un chico, dos hermanitos, siéndole que es la casa de él, va al cuarto de él, sale por la ventana y sin verlo sabe que está ahí Christopher y le habla, van a jugar con Christopher y la hermanita al mismo juego que él hacía con Shane, la tía, está en esa situación donde como si no hubiera pasado el tiempo. Luego esa escena se encuentra con Shane, la tía, de la cual intuimos después por la película que lo inició en la vida sexual donde esa ligación incestosa con la madre digamos se desplazó a la tía pero quedó eso en secreto Michael detenido en esas escenas pero al hablar con con Shane cobra conciencia que Shane no quedó detenida y continuó con el tiempo y eso lo sacude de alguna manera y la muerte de la madre que hasta ese momento lo tenía impávido le provoca otro clic y es donde aparece llorando en la iglesia desencajado como si tomase contacto ahí no solo con la muerte de la madre sino que es estar detenido él en el tiempo etcétera que lo lleva a después sigue la la película porque se mezclan mucho las escenas si alguien me recuerda como sigue después o que ven el video de cuando eran chicos con la madre no eso es al final si hay varias peleas con el padre bueno la cena del velorio también si ahí aparece ahí está lo tenía detenido un momento importante donde bueno llega el momento del funeral ahí llega la mujer de la cual se había divorciado y que cuando baja del avión se pone el anillo supuestamente en lo manifiesto para disimular el divorcio frente a la familia en ese contexto llega la la mujer que la había invitado a la tía empieza el padre a hablar en el funeral de la madre y la pareja de Kelly y Michael que están divorciados que se encuentran arriba de golpe rápidamente bruscamente casi sin solución de continuidad muchas de las personas aparecen en una atracción pasional sexual que supera a todos están en el funeral de la madre en el piso de abajo y ellos empiezan en una relación sexual alocada en la cama que era la cama de Michael es como si en ese momento uno podría interpretar como si de golpe el cadáver de Lisa se hubiera encarnado en la mujer de Michael y aparece ahí nuevamente el imán y la atracción incestuosa que genera esa tormenta pasional en la cual digamos tienen esa unión sexual que da lugar después a un embarazo paralelamente el ruido que hacen se transmite al lugar donde está el funeral y hay dos personas que se ríen que son Shane y Rain la hermana que son esa risa de alguna manera denota cierta complicidad con la escena de lo que está ocurriendo no es solamente que se dan cuenta que están cogiendo sino que ellas de alguna manera participan en ese acto sexual porque Shane había fue digamos tuvo esa cosa sexual con Michael y Rain la hermana recuerdan la escena una escena después de la pelea con el padre donde aparece la madre embarazada le muestra la panza le hace tocar habla de los nombres y él le dice que el nombre que le podía poner era Rain el nombre que en definitiva le puso como si Rain fuera la hija que tuvo con la madre Rain y Shane participan de todo eso viéndose en el funeral como cambiando la escena de lo mortuorio por otra escena en la que aparece resaltado esa cosa sexual y de vida pero que mantiene la continuidad incestuosa ahora encarnada en en la en Kelly que vuelve a encender la pasión de Michael después después viene la escena interesante esa donde tiene que leer un poema que le da el título a la película Luciérnagas en el jardín este bueno ahí lee un poema que aparentemente tenía que ser original pero era este la copia de un de un el plagio de un poema de Robert Frost que tiene ese título Luciérnagas en el jardín como la película lleva el mismo título el título del libro de Michael el mismo título entendí que el poema de Robert Frost debía tener alguna situación entonces hoy a la mañana le pregunté al chap GPT se los leo a ver si lo encuentro por acá acá está le pregunté ¿qué interpretación se le da al poema de Robert Frost su luciérnagas en el jardín? en menos de medio minuto me responde esto el poema luciérnagas en el jardín de Robert Frost puede interpretarse de varias maneras pero una posible interpretación es que trata sobre la brevedad de la vida y las oportunidades que perdemos al no aprovechar el tiempo que tenemos en el poema el narrador describe una noche en la que estaba a punto de atrapar luciérnagas en un jardín pero es interrumpido por su padre que le pide que entre a la casa para charlar con los invitados al salir de la casa un rato después las luciérnagas ya se habían ido este simbolismo puede interpretarse como la oportunidad de aprovechar los momentos de felicidad y alegría que la vida nos ofrece pero que a menudo ignoramos o dejamos pasar por otras obligaciones que consideramos más importantes el hecho de que las luciérnagas desaparezcan antes de que el narrador pueda atraparlas es una metáfora de la fugacidad de la vida y la necesidad de aprovecharla al máximo bueno más allá de la maravilla de esta respuesta en menos de medio minuto la interpretación es un poco pobre más interesante es pensar el poema alude al enigma del tiempo que es un poco eso que está todo el tiempo en la película donde se juega el reloj el tiempo de la niñez y la adultez pero al mismo tiempo el tiempo inmóvil me pareció más apropiado unos versos de Borges sobre el tiempo donde termina en ese poema simplemente conocerlo cuando habla del fin de año de las doce campanadas y donde dice el enigma del tiempo es el asombro del milagro que a despecho de innumerables azares que a despecho de que somos las gotas del río de la clito algo este se conserva en nosotros los puntos inmóvil digamos que más allá de esa continuidad hay algo inmóvil después como si la película se puede considerar que eso inmóvil que es el núcleo de la película eso que está presente en los infinitos azares pero siempre eso mismo es eso que está como ajeno al tiempo separado no entra en el tiempo y es lo que bueno en el psicoanálisis llamando los conceptos y los desarrollos de sesio llamamos lo actual actual en el sentido no de que es presente sino de que siempre es presente poéticamente Borges habla de eso como lo inmóvil y en otro en otro verso en otro poema sobre el tiempo también habla del instante dice el instante fugaz y eterno está solo la memoria erige el tiempo ¿no? uniendo ahí en esos versos la inmovilidad eso que se mantiene inmóvil en el instante y el devenir del tiempo que es un poco con lo que juega ¿cómo? la compulsión de repetición bueno está incluida y la compulsión después cuando aparece en la la compulsión de repetición ya incluye un poco en el hecho mismo de la repetición ese ese devenir del tiempo ¿no? más profundamente se puede decir es lo que está siempre ahí después bueno se da toda la situación del cuando después aparece bueno el descubrir los secretos de la madre las charlas con el padre etcétera empieza como a elaborarse digamos los secretos que están incluidos en el libro y que eso se devela en la película a través de la charla que tiene con la tía con la prima sí con la tía este después ve las las cartas de la madre se entera de lo que iba a pasar digamos empieza a tomar representación y palabra todo lo que estaba escondido en secreto eso lleva a hablar con el padre etcétera que a la sazón había quedado así como en la madre en el accidente se evidenció que ese cambio ni podía hacerse ni podía no hacerse y quedó como resultante la muerte en el padre se puso en evidencia su castración donde aparece a partir de ahí con la tullido con la pierna y muletas a lo largo de toda la la película bueno entonces hablando con el con el padre se dan esas situaciones se encuentra con el amante de la madre tienen esas charlas con él son un espejo prácticamente este parece que le da le despierte una violencia enterarse de eso pero paralelamente el devenir de los pasas sugiere que bueno ese amante es él lo cual le cambia la la situación después hay otra pelea ahí que aparece con el padre en la infancia donde lo amenaza con el palo del béisbol es una pelea ahí a muerte en la cual termina huyendo y sale corriendo y ese salió corriendo se junta con este un momento donde Christopher sale corriendo de la casa por el mismo bosque por la misma digamos por el mismo campo y este el momento donde Michael adulto ya sale con el auto a buscarlo se encuentra con Christopher corriendo que se enlaza con el Michael que sale corriendo después de la pelea con el padre como superponiéndose y mezclándose esas dos escenas bueno ahí habla de la culpa este de de que si no hubiera pasado tal cosa si no hubiera pasado tal otra que se yo como que la culpa es de nadie este bueno después se encuentran se encuentran en la tumba de de la madre la película continúa ahí con este la escena esa de la película de la familia feliz este el el anuncia del embarazo que tienen este se terminan yendo y mientras se van este ella eh eh la hermana le pregunta si tienen el nombre del chico ella dice que no que nombre se le puede poner y él dice Max este que era el nombre que él le había dado a la madre en caso de que fuera varón antes de eso eh Kelly nombre nombre de mujer no me acuerdo cuál este y la hermana dice ese nombre marca la vida lo cual si lo trasladamos a Max podemos entender cómo ese nombre está marcando la vida y la situación ese momento inmóvil eso actual que se repite pasa a la siguiente generación y este vuelve a a anunciarse que en ese Max por nacer va este a seguir desarrollándose de alguna manera ese mismo instante bueno esto es una interpretación cabe otra interpretación este así como en los sueños cuando Freud dice cuando en un sueño si eh aparece un sueño dentro de un sueño dice ese sueño dentro del sueño es realidad ¿no? alude a algo de realidad donde el calificarlo como sueño es para disminuirle la la tensión entonces podríamos decir que a la inversa de lo que aparece en todo el desarrollo de la película el momento donde Michael al comienzo de la película está corriendo en el sueño cruza la carretera viene una camioneta y lo está por atropellar podemos decir eso es lo que ocurrió ese es el accidente que ocurrió digamos ahí la camioneta la atropella y la manda y en el instante de morir tiene ese sueño de cumplimiento de deseos que es el desarrollo de toda la película ¿no? donde quedan invertidos los papeles los roles y así como quedan invertidos los papeles se puede interpretar otra inversión que hay porque aparece Michael como que se separó de la mujer porque la mujer se emborrachaba podríamos especular que en la realidad no en el sueño él era el borracho que se emborrachaba digamos no tolerando un poco la situación del desprendimiento manteniendo todavía esa ligazón incestuosa la mujer lo lo deja lo abandona él queda sin la posibilidad de avanzar detenido en el tiempo atraído por esa ligazón incestuosa y es en ese contexto donde es atropellado y muere y donde en ese instante de la muerte donde ocurre toda la película es digamos ese instante fugaz y eterno ¿no? que está presente en todo momento bueno esta es una elucubración pero me gustaría que podamos hablar bueno si alguien tiene una pregunta se puede desmutear voy a dejar la pregunta yo justo iba a preguntar ¿por qué creías que lo esquivaban Charlie al sobrino? y bueno un poco la respuesta la distra ahora porque yo digo ¿por qué lo iba a esquivar? ¿qué respuesta? que es el accidente en verdad es el accidente verdadero que efectivamente lo atropella claro efectivamente lo atropella si si el sueño después invierte la situación hace morir claro porque hace morir a la madre en el sueño si tomamos esa otra segunda interpretación en el sueño como cumplimiento de deseo hace morir a la madre y se encuentra incestuosamente con la madre en la muerte esa es otra cosa que en la película varias veces aparece de chico cuando le dice ¿por qué haces eso? a la madre ahí descubre cuando le dice ¿por qué haces eso? se da cuenta Michael que la madre deplora al padre lo desprecia pero masoquistamente se mantiene ahí ligadas sobre todo por la ligazora y su esposa con el hijo y la madre ahí eso no puede ponerle palabras no hay no hay palabras queda todo eso en silencio y sin elaborarse toda esa situación que es como cuando él le dice cuando está revisando y descubre los secretos de la madre y aparece el padre cuchillo con muletas él le pregunta ¿qué nos pasó? ¿desde cuándo? siempre ha sido así y ese siempre queda flotando porque en el silencio del padre que dice no sé ¿no? donde otra vez está eso que es ese siempre eso actual ¿no? como clima de fondo de la película y pensar y pensar también en la escena donde está Michael y el accidente ¿no? y ese impacto donde él ve el accidente y ve esa escena primaria destructiva ahí como esto también ¿no? un paciente como esta escena de una pareja no copulando y teniendo productos y hacia la vida sino destruyéndose porque era solo masoquista ahí está un encierro está eso claro sí porque ahí quedas como fascinado dentro del auto ¿no? en ese momento queda impávido paralizado también como como Christopher después cuando en esa parálisis queda en ese estado estuporoso frente está bien muy bien a esa escena primaria en la que por un lado lo deja estuporoso pero al otro lado no puede ver ¿no? que eso debe ser los anteojos que tiene escondidos mientras está con con los padres como una provocación pero al mismo tiempo como lo que no puede ver como lo que después se rompe también en un momento cuando está cumpliendo el castigo del padre de esas dos ¿se podría decir a lo mejor en este caso que en la situación del accidente hay como como una resistencia o una defensa contra esos deseos tiene que ver el accidente con eso con una defensa ante los deseos inconscientes ante el incesto la defensa participa pero digamos si el acento se queda más puesto no tanto en la defensa sino en la imposibilidad del cambio dejando de lado esta película y este accidente en otros accidentes donde digamos de alguna manera siempre se constata un poco siempre la situación de cambio y la dificultad de cambio lo que tiene de común es la inelaborabilidad del cambio por el estado del consciente digamos se activan y se excitan ahí memorias sin palabras memorias amnésicas que explotan en la acción del accidente y si no digamos en los accidentes comunes normales digamos así el accidente significa algo de todo eso por eso decía antes todo accidente da que hablar y en ese dar que hablar la serie del accidente las lesiones las circunstancias en que ocurre etcétera empieza a ser significante por decir así a través de los cuales y siguiendo las asociaciones puede este construirse ese conflicto de cambio que no alcanza a las palabras ni alcanza a ser pensado ni soñado este lo cual hace que a posterior del accidente pueda darse ese cambio que digamos que estaba impedido antes del accidente ¿no? el accidente da da las este las imágenes los significantes ¿no? que permiten hablarlo Paula Shakura está ¿está Paula? bueno hay un momento que París se plantea sin cambio donde el padre dice voy a cambiar porque la madre lo pone entre la espada y la pared esto suena como extraño ¿no? de repente aparecer como un sádico terrible de golpe también y ahí donde se aparece la renguera porque queda como castrado que no es realmente un ángel ¿no? y no por supuesto cuando dice así digamos forma parte también del conflicto esa violencia y esa agresividad que tiene con el hijo digamos es una digamos es una sobrecompensación de su castración y de su de su impotencia de su fracaso que entonces proyecta el hijo el que es el rival que le que le está con la madre él es el que se queda afuera entonces es una situación que queda también detenida en secreto esa castración del padre hasta que el accidente la pone de manifiesto pero no digamos este en ningún momento se da ese cambio en la expresión de si la tomamos en la segunda interpretación como y volviendo a la primera el cambio estaría dado cuando muere la madre el cadáver de la madre se encarna en la ex mujer continúa la situación incestosa pero desplazada ahora en la mujer da lugar a que digamos pueda embarazar a la madre en la mujer tener el hijo al cual él le había puesto el nombre y que este en forma desplazada se repita la situación en esa otra generación con lo cual se puede decir ahí sin que haya un cambio porque algo se mantiene hay un cambio en esa continuidad hay un devenir del tiempo que está marcado también en la escena de infancia de la familia feliz festejando el cumpleaños de Michael como que en ese momento Michael cumpleaños o sea empieza a entrar en el tiempo ¿no? mientras toda la película está siempre en el 11-11 en el mismo instante que es el instante en el cual dice se une a la madre Paula por otro lado también se podría decir que es la hora es la hora por ahí en que la camioneta la atropelló donde se detuvo el reloj me pregunta es ¿desde el psicoanálisis se puede abordar la interpretación de un accidente sin conocer la teoría de Granel? ¿cuál es el aporte lo que es el diferente en tener esa teoría a mano para poder usarla en la clínica? ese es siempre el punto que tenemos que rescatar como que claramente el psicoanálisis sirve para interpretar un accidente y el giro ese que me dio Granel y se puede decir que la parte teórica y todas las las ideas que hacen al accidente se puede decir es el instrumento que nos da ese instrumento que posibilita manejarnos y trabajar las resistencias que impiden que uno se meta en esas memorias amnésicas y no quede subyugado o detenido en un accidente o un accidente y que no da que hablar esas resistencias si no son las ideas de Granel tendrá que ocuparse de otra manera pero hay que atravesarlas y toda la teoría de los accidentes que son les recomiendo el libro de Granel que es digamos son 40 años de desarrollo que tenemos en eso digamos son todos instrumentos que en la medida que contamos con eso facilitan el poder atravesar esa resistencia no es así como en un camino intransitable si tenemos el vehículo adecuado podemos adentrarnos y no quedamos detenidos si llegamos a la conclusión de Goeys en la propulsión de muerte se quería suicidar y ahí nos queda todo nos está faltando por ahí mucho para desarrollar yo creo que se nota más esta película termina con un accidente fatal cuando el accidente no es fatal tenemos toda la posibilidad de pero no no entiendo que vos decís que termine la posibilidad no yo no dije para que no quede así para que no quede así claro digo yo cuando uno puede utilizar también el psicoanálisis como resistencia las explicaciones psicoanálisis como resistencia por supuesto por supuesto si no puede atravesar eso para ver como la elaboración secundaria del sueño si seguro pero en ese punto no queda tanto en el caso del accidente en la situación puesta tanto en la muerte como en el instante final ese instante final no es algo que muere es como en el universo del golpe el instante pulgas y eterno está solo en la memoria dije el tiempo ese instante sigue viviendo es decir no hay un punto final más que en la memoria en todo caso Laura Baux te quería preguntar si a usted parece que la escena de Christopher en la calle con la pelota de béisbol y en lo que él relata después llorando culpándose por ese accidente habla de esto que vos decís por un lado del tiempo detenido y por otro lado de lo que siempre promovía Granel a pensar en ese cambio dilemático como el impulso la necesidad de cambio así como también del del contracambio decía Julio en una época cuando el nene dice me quedé ahí no me podía ir a ningún lado me quedé inmóvil y cómo está coordinado en realidad con todos los demás que participan de ese accidente puedo decir que por un lado está ese conflicto entre poder moverse y correrse del lugar para salvar la vida pero digamos entonces ahí se corre de esa situación en la que está detenido en el enfrentamiento con el padre en el enfrentamiento a muerte o enfrenta al padre y se arriesga la muerte junto con eso está la situación de querer matar al padre y al mismo tiempo la culpa de esa situación que queda más encarnada en Christopher pero que es también la de la de Michael cuando llora en la iglesia en el encuentro con Michael con Christopher en el campo cuando se ponen a hablar y ahí lo voy a decir comparten la culpa si que Christopher también la debería tener porque el padre era bastante particular también de Christopher si y la hermanista también tenía una hermana también si si pero ahí si lo tomamos como condensaciones podemos decir que Christopher es Michael si claro y la la pareja de de los de los padres de Christopher de alguna manera recrea otra vez la pareja de los padres de de Michael por eso en el diálogo que tienen cuando se encuentran en el altillo con con Mike con Christopher sin verlo sabe que está ahí y empiezan a hablar y le dice tu madre fue mi mejor amiga me enseñó muchas cosas etc ahí está hablando por un lado de la madre de Christopher pero a través de la madre de Christopher está condensada también este su propia madre este no se desdoblan en en Michael y en Christopher pero digamos si fuera un sueño los dos sin el mismo personaje tenemos otra pregunta si tu nombre Laura pensaba no me quedó claro quería pedirte si podés ampliar la temática del cambio porque vos antes juntaste desplazamiento y cambio y dijiste que había un desplazamiento de la madre a la mujer ¿sí? y que después de la embarazada y se produce un desplazamiento en la generación siguiente de la temática dramática podríamos escuchar de la propia madre y ahí lo asociás con un cambio no se me junta la idea de cambio de repetición hablamos del tiempo y lo que decíamos el tiempo todo cambio no es cambio de todo como el poema de Borges llama la atención el tiempo transcurre y siempre hay algo inmóvil dice Borges o sea que en todo cambio hay algo que no cambia hay algo que se conserva y que se va trasladando se puede decir lo que llamamos herencia eso también es lo que permite el cambio es cierto que haya algo que mantenga la identidad más que mantener la identidad depende de cómo se vea es un móvil se puede ver de distintas perspectivas pero sí es un digamos a ver cómo puedo decir si hubiese un cambio absoluto total donde todo cambia tampoco se puede hablar de cambio porque ya sería otra cosa que tampoco se puede comparar con lo anterior digamos desde muchos puntos de vista uno puede entender que no existe un cambio absoluto en todo cambio siempre hay cosas que se conservan y que se mantienen esto es general en esta situación particular digamos lo que se mantiene es ese núcleo de lo actual que es el elemento que cambia de formas como dice se muestra con infinitos azares pero es algo inmóvil se muestra con diferentes caras con distintos momentos de distintas generaciones pero que cambia digamos va pasando una una cosita Teresa el tema de la de cómo comienza la película con esto de que circulan las agujas del reloj y circulan las ruedas porque comienza así ¿no? en el circulan las agujas del reloj y circulan las ruedas esto se puede ver con esto que estás diciendo de lo actual ¿cómo se entendería eso? de que el accidente frena sí o sí la rueda no sé si ¿cómo sería? si tiene que ver con un frenar el tiempo o cómo lo ve no, no las dos cosas van unidas ¿no? si la imagen del comienzo de la película donde aparecen los escorranajes pero las agujas bueno el movimiento es lento pero las agujas las agujas a lo largo de toda la película están fijas en el 11-11 sí entonces en ese sentido se puede decir están las dos cosas el tiempo corre pero algo se mantiene inmóvil y lo que se mantiene inmóvil en el caso de este aparece ese día esa ligazón incestuosa parricida que toma se presenta José Borges en infinitos azares con distintas caras pero que sacándole las caretas se llega un poco a eso Laura Pugnalli si querés gracias hola Alberto hola Laura tanto tiempo tanto tiempo desde antes del chat GPT no nos vemos a propósito te agradezco la presentación yo no no vi la película no la pude ver pero la fui siguiendo y me pareció interesante esta cuestión de la luciérnaga yo creo que las luciérnagas viven una noche nada más ¿no? este son efímeras realmente y pensé en esa noche donde ocurre el sueño ¿no? que el sueño es la representación del accidente inmóvil el accidente que se está que está ocurriendo todo el tiempo que es este el felicidio parricidio y el incesto con la madre ese es el accidente que se sigue representando en en un eternamente ¿no? en la película lo pensé porque bueno este a la medida que iba viendo lo que vos exponías y las intervenciones creo que esa es la realidad esa escena que se plasma en una noche en una escena efímera pero que contiene todas las otras derivaciones de la película ¿no? este me pareció interesantísimo como lo como lo planteás bueno te agradezco ahora que mencionaste las luciérnagas yo leí la interpretación que da el chap GPT del poema de Frost pero el poema de Frost asocia la interpretación es como que digamos el padre cuando lo hace al hijo entrar a la casa para que esté con invitados digamos nos saca de esa diversión que tiene casando luciérnagas pero el poema las luciérnagas representan o metaforizan un amor que está en el cielo Rosa Modny hola a todos la verdad que muy interesante muchísimas gracias quería preguntar yo sé que esto se refiere más que nada al tema del accidente pero a mí me hizo acordar este tema de de la inmovilidad ¿no? del no poder realizar un cambio y que ese cambio se ve posibilitado porque de alguna manera algo cambia después del accidente ¿no? yo me preguntaba si no se puede aplicar una situación similar en casos de enfermedades cuando personas que no pueden realizar un cambio y bueno uno también se pregunta por qué la gente se enferma ¿no? y a través de una enfermedad como que no sé vi como una hice una asociación ahí a ver qué opinan ustedes sí este vuestra es el tema de la enfermedad somática este y digamos con las diferencias que hay se puede decir hay puntos de contacto entre el accidente y el trastorno somático debo decir en los dos casos hay un elemento común aunque se manifiesta de distintos modos que tiene que ver con eso que mencionaba hace rato por esas memorias amnésicas esas memorias sin palabras ¿no? cuando Roy habla de la amnesia infantil digamos corresponden a estos elementos que quedan sepultados más allá del tiempo y que son actuales pero incapaces de recuerdo este la excitación de esas memorias amnésicas se descargan como afectos y como dice Freud los afectos no es tanto la concepción vulgar que tenemos del afecto como la ubiculación estamos tristes estamos alegres sino como dice Freud el afecto es algo muy complejo y es muy interesante porque tomándolo como lo escribe Freud el afecto es el puente que permite enlazar con el trastorno somático cuando dice que la inervación que esas memorias que se descargan que se descargan como afecto tienen tres vías de expresión una carga de órgano una derivación motriz y un tono en la conciencia que es el sentimiento pero enseguida agrega uno solo de esos tres polos puede subrogar la totalidad del desarrollo del afecto entonces una carga de órgano es la expresión digamos la reminiscencia la memoria por decir así de esa memoria de esa memoria amnésica que toma la forma de una manifestación somática como modo de llegar a la conciencia entonces digo tengo un tumor tengo un infarto tecnolefólico renal por otro lado esas la descarga y la excitación de esas memorias pueden también cobrar la vía motriz la derivación motriz como en el caso del accidente y entonces es el accidente y las imágenes y los significantes del accidente como llega a la conciencia ese afecto solo que en esos casos no solemos llamar afecto a eso tenemos otra pregunta a ver quizás enlazada también con esto pero pensaban que a ver por lo menos pensaban lo distintivo en el accidente de los obstáculos en la enfermedad es la participación o lo que tiene que ver con el azar entonces pensaba como bueno algo discutimos o pensábamos pero digo pensar cómo se toma el azar en algunos accidentes uno dice ahí no hubo azar pero hay otros uno podría llegar a pensarlo justo en ese momento estar en ese lugar entonces bueno pensaba cómo desde que esta teoría de la fideontología se piensa el azar cómo se le incluye el azar tiene algo muy interesante que uno dice pasó por casualidad el tema del azar sí siempre queda pasa desapercibido un aspecto que cuando decimos que ocurrió por azar dejamos entre paréntesis o al costado que le estamos dando mucho sentido a eso y por eso decimos ocurrió por azar y no nos abocamos al sentido a la a la gran carga de sentido que tiene eso que ocurrió por azar cuando nos metemos en ese sentido ahí se va disolviendo el azar y encuentra una coherencia este digamos donde se disuelve un poco esa esa aleatoriedad azarosa no sé si te queda si te explico algo con esto digamos un poco como lo que decíamos de la película no se puede decir bueno ahí como explica este Michael a Christopher le dice mira si tu tío no hubiera ido tan rápido con el agua si tu tía no se hubiera puesto el cinturón de seguridad si tu hermanita no hubiera tirado la bola a la calle si si vos hubieras podido no hubieras ido a buscarla si hubieras corrido el accidente no hubiera ocurrido como diciendo este por eso como armar esa escena claro ahí es como si estuviese diciendo todo esto cuando cuando le está diciendo claro cuando le está diciendo eso es como si hubieras tantas cosas esto pasó por azar pero por otro lado está cargado de sentido y cuando uno entra a analizar ese sentido encuentra ahí una coherencia que te aparta del azar el azar es un invento reciente no tiene más de 400 años las cosas antes no ocurrían por azar si en una tribu si en una tribu primitiva alguien se caía de un precipicio no era azaroso eso en los sueños las cosas no ocurren por azar el azar es digamos un artefacto de la ciencia moderna digamos nace con Newton se puede decir y que Freud trae en tocar las cosas confundido también la intencionalidad inconsciente claro sí incluyendo ahí ¿no se puede afirmar que uno busca el accidente? sí sí uno no es uno no es uno a mí a mí me parece también que hay un significado hay un significado del diccionario de accidente que conocemos todos y hay otro significado que es el que trae digamos la teoría de accidente lo mismo que el azar por ahí un significado del diccionario y este es otro significado del azar este sí en los griegos la palabra en lo que existía era tije y tije era no tiene una una traducción exacta se puede usar como la fatalidad o lo fatal lo que ocurre ¿no? este que es un tono distinto de la suerte pero no no la suerte en el sentido de lo azaroso sino como si fuera el destino claro entonces en ese punto destino y azar se conjugan y el azar digamos es la defensa del destino por decir así ocurre incómodo poniéndolo a jugar lo que dice y te lo encontrás a la vuelta a la esquina sí por eso decía que el azar la idea de azar nace sí con Newton empieza incluso ahí cuando nace el azar se cree que ya había muerto y hay un epitafio en en la tumba de Newton donde no sé quién lo dijo que bueno que conociendo todas las vicisitudes de la teoría de Newton íbamos a conocer todo lo que iba a ocurrir y todo lo que había ocurrido todas las condiciones iniciales y todo después la cosa se complica la misma ciencia encuentra que no se pueden conocer con exactitud las condiciones iniciales ni se puede conocer con exactitud incluso tirar los dados por más que conozcas todas las situaciones nunca podés medir entonces en ese sentido el azar empieza ya a transformarse en algo mucho más duro este ¿y series complementarias con lo contingente cómo ¿cómo? en las series complementarias con nuestro extrae el actor de la contingencia ¿cómo se relaciona con el azar? ¿con el azar? este bueno cuando todas las series complementarias se puede decir que ahí están un poco las cosas que decíamos de otra manera a través de la película ¿no? están un poco los accidentes los azares de una vida y por otro lado está lo que viene con la vida ¿no? eso que pasa de generación en generación eso que continúa con distintas caras y distintas formas con distintos azares combinatoria de la serie pero en eso en eso decía ¿no? entonces el azar a la inversa empieza a a medida que avanza la ciencia empieza a notarse que en lugar de morir o en lugar de desaparecer cada vez es más este digamos es un azar que no se puede que no está en azar ¿cómo? que no está en azar no, no no que no está en azar que no no se puede conocer digamos que es un azar digamos que existe que no digamos se lo puede en la ciencia estoy hablando se lo puede controlar estadísticamente pero después la mecánica cuántica ya considera y ahí ve que no que el azar es algo de la naturaleza y que no se lo puede controlar estadísticamente y ese ya es un azar este digamos no es solamente un azar complicado es un azar absoluto ¿no? digamos ¿quién puede predecir por ejemplo que novena sinfonía antes de haberla compuesto? ¿cómo surge la novena sinfonía? ¿no? entonces en ese sentido lo azaroso tiene una fuerza y una presencia desde cierto pensamiento que es inabordable dentro de el término de la predicción del azar digamos no se lo puede suprimir el psicoanálisis toma otra vertiente ¿no? es otro pensar donde digamos se transcurre en otra dimensión de lo que de las cosas que acontecen una pregunta ¿y cómo sería el tema de estaba pensando en esto de diferenciar accidente de catástrofe por ejemplo esto de que se caiga una torre y alguien se accidente y se caiga ahí ya hay una ¿cómo se vería eso? y después la evitación del accidente porque frente a una misma contingencia externa una persona que va manejando evita determinada situación y otra no en el caso de la torre el otro es el que no subió al avión claro o no fue esa torre tú puedes ser una persona que se lee el libro de Granel hay muchos ejemplos justamente de los casos esos del no accidente del sujeto que no subió al avión y se cayó etc y por otro lado los de la torre o de los accidentes múltiples donde son muchos los que están participando de un accidente este y cuando este apareció lo de la que era convenía presentar una película en lugar de desarrollar todas las las ideas sobre accidentes la primera que se me ocurrió que no la vi este y tampoco la pude encontrar es una película que me habían comentado alguien hace un tiempo que se llama 11 11 minutos donde hay este 10 personajes cada uno con vidas distintas situaciones distintas etc la película va desarrollándose y converge hacia el final en un accidente que los involucra todos me interesó la posibilidad de pero no la vi no la encontré y me acordé después de luciérna en el jardín y me pareció que era adecuada para presentarla pero en el libro también aparecen accidentes ahí se ve también si ese tipo de cosas las querés pensar con el pensamiento científico es inabotable salvo que te vuelques a lo esotérico y demás ahora psicoanalíticamente ya estás en otro plano te apartás del accidente y entras en lo que es la vida y las circunstancias de la persona y la importancia que tiene esto en la elaboración del accidente es que se desinflama el hecho concreto del accidente esa cosa compacta del accidente que genera una cosa resistencial que no deja avanzar se diluye eso empieza a cambiarse ya no por lo que ocurrió en el accidente sino por las circunstancias de la vida y ahí la experiencia la tenemos en accidentes que digamos que se elaboran así la cosa transcurre la recuperación del accidente es mucho más rápida no aparecen complicaciones se disuye disuelve un poco la digamos la fuerza de esos significantes que digamos atraparon o que salieron con el accidente se los empieza a disolver y pasar a otros digamos empieza a desplazarse a correrse las importancias los valores el accidente en sí se diluye y digamos deja de llamar la atención y al dejar de llamar la atención la recuperación es es mucho más rápida en cambio si uno queda en la cosa resistencial del accidente eso que está golpeando la puerta y mostrándose en el accidente sigue golpeando cada vez más fuerte empiezan las complicaciones se prolonga etcétera nos queda un minuto Paula relacionado con esa torre hubo otra familia un nene empezó a decir se levantó a la mitad de la noche y dijo hay mucho ruido hay mucho ruido esto cruja esto los levantó todos y la sacó a la familia esto es lo mismo que creo que está en el libro con la nena que avisó en el tsunami a toda una playa cuando vio que se retiraba el mar de acuerdo que le habían enseñado entonces hay algo que a veces los chicos no entienden que posibilita conectarse con lo que está pasando y que la evolución o sea hay algo durado en el que se queda en un lugar peligroso y hay otros hay algunos momentos en que eso está más facilitado y otros momentos en que está más dificultado es decir como Christopher que en lugar de estar paralizado se podría haber corrido y que no se puse el marido le dice que se lo está avisando que puede pasar algo y ellos no claro pero ahí sí están las cosas del determinismo inconsciente porque no es ponerse o no ponerse el cinturón de seguridad porque no todo el que no se pone el cinturón de seguridad se accidenta ni le pasa algo en el sentido de la película el no ponerse el cinturón de seguridad es la expresión de que no tiene digamos no está protegida por la elaboración psíquica de lo que le está pasando Graciela nos dice Graciela Matías que la teoría de Granel aplica el concepto de multicausalidad de Freud también Graciela es de Cipeda bueno estamos en la hora bueno muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.